Recuerdos Que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Y allá Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar Para darme amor Ah 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 ¿Lo conocen? ¿Lo hacemos todos juntos? ¡Sí! Sí Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar Que aún no termina el fuego Volver a empezar Que no... Que no se apague el fuego Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar ¡Luces! Eso, Rex ¡Arriba también! ¡Gracias!